Partes, Ponte, Ponte, Ponte. Hexa FM, 104.9, Jordi Rosado en Hexa. Regresamos. Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Hexa, 11-17, mi querido Manolito Fernández. ¿Tenemos alguna novedad, alguna medalla nueva, algo ha caído? No, hasta el momento, amigo, solo ha caído el ánimo, el ánimo. Y dos, tres haters que sí me están diciendo que cómo que es mejor perder. Pues no, no es que sea mejor perder, pero lo que pasa es que el aprendizaje es importante en esta curva también. Es que si esto no es tan... O sea, ¿qué es más importante, la Copa América o el Mundial? Pues mejor que pierdan ahorita para que... La Copa de Oro, sí. Pero en la Copa de Oro o el Mundial, pues mejor que pierdan ahorita para que no nos vayamos a quedar afuera del Mundial. Completamente. Esa es tu reflexión. Esa es mi reflexión. Lo que nos arde un poquito, pues es perder con los gringos. Claro. Y perder con la B de los gringos. ¿Cómo se llamaba ese güey que yo odiaba que un día hizo como que... Landon Donovan. Hijo, ese Donovan que hizo como que se hacía pipí en la portería de México. No, 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 no. Amigo, porque somos amigos, te pido que ahora no le quites el ojo a uno que se ha pedido Pulisic. Que es el nuevo Donovan, ¿eh? Así te lo pongo. No sabes cómo nos buleó con la victoria. Es que aparte, Estados Unidos ya nos ganó en dos meses, dos veces. Dos finales. O sea, ¡ay, malditos perros! Sí, es que ya más tenemos esa rivalidad durísima con los gringos, ¿no? ¡Ay, malditos perros! Oigan, señores, pues quiero decirles que tengo una persona que admiro mucho, que quiero mucho, y que he tenido la oportunidad de trabajar con él desde hace mucho tiempo. Les puedo decir que es la primera persona que me dio la oportunidad de conducir en Televisa, en Televisión, en uno de sus festivales Acapulco, y que yo estaba emocionadísimo porque, pues, estoy hablando del señor Luis de Llano. Y, bueno, hoy somos amigos, y llegó a mis manos, que me mandó directamente Luis, su nuevo libro, porque ya había tenido el anterior, que se llama El Umbral. Este libro es el umbral bitácora de mi autoexilio. Y la verdad, mi querido Luis, primero bienvenido, me sorprendí. Me sorprendí, porque es distinto al otro libro que también había leído, muy distinto, y me sorprendí de cómo escribes, me sorprendí de tu creatividad. Tu creatividad ya la tenía claro, has hecho muchísimas cosas. Hoy en la mañana te presenté, diciendo, dudo mucho que una persona que esté escuchando este programa no haya sido tocado de alguna manera por el trabajo de Luis de Llano y de su equipo. Pero me sorprendí del libro. Felicidades. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Es todo tu público. Felicidades. Me encanta ver que siempre estás activo, moviendo cosas y haciendo cosas nuevas. Hablando del fútbol, ayer recordé una cosa que, una vez mi mujer se fue a vivir a Estados Unidos y estábamos en Nueva York y los seis o cuatro de todos los chefs y todos los meseros de los delis, ¿no? Y me decían, es que nosotros aquí en Estados Unidos tenemos cuatro cosas nada más, que es la televisión, la música y la patria. Y la patria es la selección. Y siempre nos ganan. Y eso es lo que más les duele, porque para ellos, pues así, el fútbol es como el 15 de septiembre, ¿no? Para eso. Yo tuve una experiencia, así, de que yo jugaba fútbol en el equipo de la Universidad de Houston. Estuve ahí estudiando varios años. Y que era yo portero del equipo de la Universidad de Houston y éramos campeones, porque era una mezcla de todos los países y todo. Y llego a México y me encuentro un cuate ahí en el foro 2, un día así con lentes oscuras, una greña así medio misteriosa. Y me dicen, tú eres de llano, ¿verdad? Digo, sí. Tú estudiabas, tú eres el portero de la Universidad de Houston, sí. Yo a ti te odiaba, porque a mí me odiabas, porque nunca les pudimos ganar y porque nunca jugabas con nosotros. ¿Y cómo te llamas? Rigoberto. Rigoberto. ¿Y qué haces? Soy jardinero, soy albañil, ahora vendo instrumentos musicales. ¿Y aquí qué haces? Pues me llamo Rigo Tobar. Pues era Rigo Tobar. ¿Qué le es? Entonces, el que era bueno, ¿eh? Tiraba unos golazos de todo, todo. Pero el Rigo Tobar me dice, mi cuate de él, yo ya se enfermó, perdió la vista y todo eso. Para que veas lo chiquito que es el mundo. ¡Guau! A través del fútbol, ¿no? Así que así ha sido mucho. Pues muchas gracias por la invitación y de verdad estoy muy agradecido. Me encanta venir aquí a platicar esto. Le debo advertir que no soy un buen escritor, soy un narrador de historias. Sí, eso, pero no, yo sí creo que eres un buen escritor. O sea, yo me sorprendí tu narrativa, me sorprendí tu léxico, las palabras, las uniones, las este... De repente, ahí, olvido ahorita la palabra, pero bueno, de repente como analogías. Analogías interesantísimas. Y dije, ¡guau! Yo no conocía a este Luis de Llano. Me fui de espaldas. Pues mira, mi abuela era escritora, muy importante, fue una mujer que en los cuarenta escribió un libro sobre el divorcio y casi la corren de México. Mi madre también escribía, hace unos, hace un año escribió un libro que publicó mi hermana. Lo había escrito Rita y lo mecanografiaba mi hermana Cecilia. Bueno, mi padre siempre escribió. Para ser productor tienes que ser escritor, porque tienes que leer tantos guiones y corregir tantas cosas que... Y para ser escritor tienes que leer mucho. Claro. Entonces yo estuve cuarenta y cinco años ahí metido. Cuarenta y cinco años que fui feliz porque me dejaban hacer lo que yo quería. Creo que soy lo que soy gracias a la gente que me encontré en el camino y cómo fui creciendo, porque en los ochentas y los setentas, en parte, los ochentas y los noventas eran la época de oro de esa televisión increíble que empezaba a hacer un cambio, ¿no? Y yo, todos los artistas extranjeros que venían a promoverse a México, me volví a su brother y convivíamos como hermanos. Y entonces ahí fuimos juntando una súper bandota de españoles, de argentinos, de mexicanos y todo ese asunto. Y después de cuarenta y cinco años, pues, llegó un momento en que ya había hecho yo catorce novelas. Ya no querían hacer novelas de este estilo como yo las hacía medio musicales, lanzando artistas como fue Atrévete a Soñar o lo que hice con Ricky Martin en década. Bueno, ¿para qué te digo todo el currículum de eso? No es aburrido. Pero yo digo, bueno, de repente me dicen, Luis, pues yo creo que ya tienes cuarenta y cinco años, tienes derecho a jubilarte. Y me dieron una jubilación muy buena y dije, bueno, pues, momento de cambiar. Entonces, cuando me voy, pues, digo, bueno, pues yo tengo que reinventarme. Ya no quiero ser Luis de Llano, ya no quiero ser el productor, ahora quiero ser otro concepto. Y estaba yo escribiendo un libro que se llamaba Mis Expedientes Pop, en que hablaba yo de mi historia en la televisión y mi familia. Un libro bastante... Ese sí lo hiciste. Sí, lo hice el primero. Sí, sí, ese luego lo hice. Y hablaba de muchas cosas. Y luego me dio por escribir lo que se llamaba El Orbix, que hablaba de mi vida cuando yo cumplía cien años. Pero era de ciencia ficción y ciencia fusión. Mira las locuras que ando yo, ¿no? La ciencia fusión es la fantasía de la tecnología. Y este año pasado, yo empecé a escribir un libro sobre mi padre, y la guerra civil española, y el exilio español en México. Y me clavé durísimo un año a buscar notas y a buscar investigaciones y todo. Y lo terminé en marzo del año pasado. Y de repente viene la pandemia y pues me tengo que encerrar, ¿no? Me lo llevo a donde estoy, este guardadito. Y lo escribo de nuevo porque no me gustaba. Y dijo, no, me voy a esperar un poco. Con esto de la pandemia no es un buen momento para publicar un libro y no, la gente no está receptiva a esto. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no le cambio al canal? Yo puedo escribir un libro que hable de mí. De los cambios que están pasando en estos momentos con mi familia, conmigo, con el mundo. Y surge que empecé yo a escribir artículos y se los mandaba a mis amigos. Y luego se empecé a juntar y dije, oye... ¿Por WhatsApp, no? Sí, ¿por qué no mejor saco un libro de esto? Y entonces conseguí un editorial que se llama Editorial del Lirio, que me apoyó muchísimo. Y... ¡Babá! Y aquí está el libro. Entonces, ¿qué es este libro? Pues no es un libro de autoayuda. No es un libro de... Siempre es un libro de ver la vida de otra forma. Ver la vida... Tú lees el libro y estás viendo como si estuviera yo platicando. Ajá. Entonces, hice capítulos diferentes del presente, de lo que pasaba cada semana, de cómo veía el mundo. Pero con una analogía, como dices tú, a cosas que están pasando en el mundo. Y de repente, cuando estaba yo a hacer historias, de repente, quiero leerte un poquito. Claro, por favor. Porque me parece que a los que se los leo, de repente... Yo vivo con cuatro mujeres. Mis dos hijas, mi esposa y la loca de la azotea. La que es la cabeza. La que empieza a gritarme a las tres de la mañana. Ponte a escribir, ponte... Y ya sabes que empiezo, yo me paro y me pongo a escribir. Y dentro de eso, que abro yo las insoportables... Este... Un capítulo que se llama La Imporzable, la verdad del hastío. Dije, voy a cambiar la variación de mi narrativa. Y a ver qué parece gusto esto, ¿no? Buenísimo. Me encanta que leas un caso. Dice, mi chole y yo... No la chole de ya sabes dónde. El hombre del parque y un mantra de los Beatles. Porque siempre estoy con la música asociada en mi vida, ¿no? Y dice, en los extremos, el paradigma de la locura y la sabiduría comparten un grado de humilde... De luminosidad, perdón. Hace dos días antes del hecatombe, caminando hacia mi oficina, había un hombre sentado en la esquina del parque frente a mi casa. Y eso no tenía nada. Es raro. Lo raro es que este señor, anciano, bien vestido, estaba ahí solo, cantando en perfecto inglés un tema de los Beatles. No pedía dinero y por supuesto nadie se lo daba. Dije, qué curioso. Pensé, qué locos estamos todos, ¿verdad? Entonces, realmente lo que fue extraordinario es que después de cantar se puso a platicar animadamente con alguien que no existía más que en su propio mundo. Y yo sentí escalofrío sin pena por él y por el efecto espejo, ¿no? Pero después de que pasé por su lado y caí en cuenta que el hombre, a quien a primera vista caí solo, pobre y loco, no estaba ni necesitaba dinero, ni compañía, ni pena. Solo había sacado a pasear sin correa a su propia soledad. Y juntos cantaban, no a la gente, sino a la vida, en éxtasis de alegría y hasta cierto punto de egoísmo e indiferencia. Que no era locura, sino iluminación. Que puedes estar perfectamente casado con tu soledad hasta que el VIP de tu celular no separe y sea feliz. ¡Wow! Por ahí van cosas nuevas, ¿no? Voy diciendo cosas diferentes, ¿no? Que voy narrando en todo eso. Y la verdad es que mucha gente le ha gustado mucho el libro, ¿no? No te diré que estoy haciendo cuántos has vendido, porque los libros son como los discos. Nunca sabes cuántos vendiste. Claro. Oye, quiero decirte, perdón que te interrumpa. Cuando yo leí esa parte, me encantó porque algo que me gusta mucho de este libro del umbral de Luis de Llano es que te va narrando lo que estaba viviendo en ese momento, lo que estaba pensando, inclusive de repente algunas cosas como hasta de ciencia ficción. Y de repente te abre perspectivas distintas. A mí lo que me gusta es que un libro te haga pensar y te haga cuestionarte y digas, yo no lo había visto de esta manera. Inclusive cuando leí esa parte que leíste hoy, pensé, dije, esto fue en la calle de Horacio, porque yo el otro día en la calle de Horacio vi a un señor cantando Beatles, solo, sin pedir dinero. ¿Fue ahí? Pues mira, hay un parque que se llama Parque Uruguay. Ah, sí. Que está en Horacio entre López de Vega y Hegel. Ahí lo vi. Y ahí camino yo, pasando Sanborns, está uno... Yo vi al mismo, señores, cuando lo vi, dije, esto fue en Horacio. De repente vas viendo eso y dices, bueno, y lo que pasa es que, como dices, ¿no? Las reflexiones de, oye, cuando éramos niños no sabíamos lo felices que éramos. Y de repente cuando éramos niños queríamos ser grandes. Y ahora que somos grandes queremos ser niños. Y no nos damos cuenta de lo que la vida realmente es hasta que estás viendo esto, ¿no? Y ves esta situación. Y yo recuerdo que si mi padre viviera, que era un señor de una filosofía increíble de la vida, y me hubiera venido a quejar, dice, amigo, ¿te estás quejando de lo que está pasando? Yo vengo de una guerra. Entonces, eso lo tengo muy marcado. Entonces, te informo, aparte que hablemos de esto, que estoy sacando el libro de mi padre, que se llama Crónicas Transatlánticas de Batallas, Amores y Otros Exidios. Y es un libro que está como muy narrado, muy novelado, que empieza en la Guerra Civil Española, donde mi abuelo era un general muy importante que perdió la guerra. Entonces, toda esa visión de la pérdida de la guerra, y cómo terminó la guerra, y cómo llegaron a América, y cómo llegó mi papá con un dólar en la bolsa, a Móvil, a Alabama, y se bajó del barco, y lo único que hizo es irse a bolearse los zapatos, y resulta que el bolero era un andaluz, que era un refugiado también, y le compraron el boleto a México, y llegó a México a buscar un tío que tenía un teatro, que estaba casado con una tiple, pues a buscar al tío Juanito, Juanito Palmer. Entonces, llegó al teatro, y salió la señora y dice, ay, Luisito, veniste, tú eres Luisito. Pues mira, tu tío y yo nos hemos divorciado hace tres años, y él se murió la semana pasada. Pero pasa, y lo mandan a vivir arriba, porque ahí vivía la gente esa, en un cuarto, y en la noche lo tratan de matar. Porque resultó que era el heredero del teatro. ¡No! Resulta que este teatro resultó ser el teatro Esperanza Iris, y la mujer era Esperanza Iris. Entonces, decía mi padre, yo era el heredero del teatro de la ciudad. Pero dije, pero no, que se queden con su teatro, ¿no? Pero yo con mi vida, ¿no? No, y ahí empieza mi padre su vida, en la radio, en la televisión, en México, en la... Bueno, es un libro, de veras, muy bien documentado y todo. Pero, ahora tengo una surprise, y la voy a hacer primicia en este programa. Perfecto. Bueno, resulta que el 11 de septiembre se celebran los 50 años de Avándaro. Ok, del festival de Avándaro. Entonces, me vienen a preguntar, oye Luis, ¿qué vas a hacer en Avándaro? Digo, son los 50 años. ¿Cómo? ¿Ya pasaron 50 años? Se me pasó, pero, aparte, yo no veo como si fue ayer. Entonces, me he dedicado a coleccionar todas mis conferencias y todas las pláticas y recuerdos y testimonios, y estoy sacando un libro que se llama Avándaro 50 años, del día en que la música perdió la inocencia. Entonces, se va a estar publicado, y a mucho gusto te los voy a mandar para que vean lo que realmente pasó, la situación, cómo se dio, cómo era México, cómo era ese México cuando eran los sesentas, cómo eran los setentas. Entonces, no me voy al pasado de eso ni voy más adelante, pero creo que encontré una forma también de comunicar al estilo del umbral y al estilo de mi papá un libro que yo creo que puede hacer una diferencia muy grande en esa forma en que la gente tiene esa impresión de Avándaro y que de repente, pues, castigaron a la música mexicana del rock durante 10 años, imagínate lo que fue. Entonces, estoy muy entusiasmado con estos proyectos y hacerlo, y aparte, pues, ya empecé a hacer mi, ya estoy haciendo un blog de esto, y estoy haciendo también un, ¿cómo se llaman los que haces? Un podcast. Un podcast también. Y no dudes que pronto haga ya una cosa tipo canal para compartir con la gente. Es que estaría buenísimo. Oye, ¿quién tocó en Avándaro? Mira, en Avándaro tocaron Peace and Love, que tocó el tri, claro, que tocó el tri. Bueno, hubo 10 grupos, aquí no tengo un momento, no me acuerdo exactamente, estaba Mayita Campo y los Yaquis, estaban los Duk Duk, bueno, estaban ahí los que eran los grupos más del momento. Un Javier Batis no llegó, porque llegó en una limosina y no pudo llegar por la cantidad de gente que había, ¿no? Muchos de ellos no llegaron, pero pues los que eran importantes en ese momento, el ritual, bueno, había una cantidad de bandas increíbles, hay ahorita... Y aquí están los Duk Duk, el Epígolo, la División del Norte, Tequila, Peace and Love, este... Bueno, y en fin, varios más, ¿no? Bueno, y lo interesante es que ahorita estamos tan necesitados y surgidos de tener algo en qué pensar o cambiar de esta forma, que pues este Festival de Avándaro va a ser más celebrado de todos los años, porque todo mundo va a sacar su libro, todo mundo tiene su versión, todo mundo va a contar su historia. ¿No se podría hacer otro festival? No como ese, se pueden hacer, nos quedan la tecnología de ahora, la tecnología que teníamos nosotros, Jordi, era rupestre, no teníamos luces body light, no teníamos consolas, no teníamos monitores, era una ventata, aviéntate como puedas, ¿no? Entonces se iba la luz, pero pasaron cosas maravillosas ahí, porque la verdad es que no pasó nada. Tú sabes lo que es, 250 mil chavos reunidos, y no hubo un asalto, una violación, una pelea, una bronca. 250 mil. Sí, y porque sabes que llovía y todo el mundo se volvió igual, igual del notado, tenía que compartir la comida, tenía que compartir todo, y eso hizo una unión entre todos, ¿me entiendes? Que sobrevivieron tres días, porque no había tampoco una superestrella que venía a ministrar el lugar. Yo tengo una pregunta, ¿por qué es tan importante Avándaro? Porque siempre que escuchamos del Festival de Avándaro, del Festival de Avándaro, yo que soy otra generación, sé que es muy importante, pero no sé por qué. ¿Qué significó en ese momento? Yo creo que significó la liberación de muchas cosas que venían sucediendo, desde el 68, desde el 71 a principios con el halconazo, pero hizo que de alguna forma la juventud encontrara una forma de revelarse a un sistema. Encontró que la música mexicana, pues aunque estuvo castigada por 10 años, el rock mexicano pues empezó a crecer. De ahí nació, aunque estuvo castigado, empezaron a surgir en los 80 ya las bandas más fuertes, y nos dio una identidad propia, que fue lo más importante, porque siempre estábamos copiando todo. Soñábamos con que venía tal grupo, que venía el otro, que si venía a Chicago, que si venía a no sé quién. Y aquí fue una cosa de la gente con la gente misma. En un momento muy importante de cambio. Hay un cambio importante porque en los 70, 70 años, la mujer empieza a cambiar. Entre la pastilla anticonceptiva, entre lo que estaba de moda, cómo cambió la actitud de la familia hacia los hijos y los hijos a la familia. Éramos la generación del silencio. Entonces, ¿cuántos baby boomers, que ahora son políticos y servidores públicos, estuvieron ahí? Algunos encuerados, algunos no. Algunos hasta atrás, algunos normales. Pero fue muy importante porque nunca había habido una reunión de tanta gente por razones no políticas, como dije, ¿no? Y creo que en esta vez... 250 mil personas. Bueno, no te lo puedes creer. ¿Fue en 71? 71, en septiembre 11. Entonces, este año, me invitaron del gobierno del Estado de México a hacer un pequeño homenaje ahí en el embarcadero de Valle de Bravo, porque lo que era banda ahora es un fraccionamiento, ahora super nice. Y un día que fui a buscar dónde fue el festival, nunca me perdí, y me metí en una casa y me corrieron. Es que aquí estaba yo parado, haciendo así. Pero era una cosa... Bueno, el libro que te lo voy a mandar, te vas a morir de la emoción de ver cómo está narrado por muchos de los protagonistas, desde Justino Compeán, hacia todos los artistas, hago un recuento de todos mis asistentes, de toda la gente que hubo ahí. Y hay unas anécdotas ahí maravillosas. No hubo una encuerada, ¿eh? Hubo muchos, y muchas. Pero lo importante era que era la primera vez que había esa unión. Porque al ser igual de mojados todos, igual de enlodados, se armó una especie de armonía, de solidaridad entre las distintas clases sociales. Imagínate, un festival donde mezclas a todos en todos lados. No son como cuando vas al Foro Sol, o vas al Palacio de los Deportes, donde tienes la zona dorada, la zona plateada. Claro. Aquí están todos encima de todos. Todo era zona café, porque eran todos de lodo. Pero regresando al umbral un poco, porque es un libro que todavía estoy promoviendo y todo, creo que este es un libro que te acompaña mucho. Sobre todo, ahorita, yo lo estoy promoviendo como este. Ahora que viene la tercera, ahora que ya está aquí, ahora que estamos en este momento, es un buen momento también para reflexionar y leer lo que pasa y lo que te va a pasar. Porque siempre estoy viendo lo que viene, ¿no? En mi libro anterior que puse pedacitos aquí, de Lorbix, hablo del futuro. Pero yo no veo un futuro de esos que ves en las películas, ¿no? De puros edificios, ¿no? Ah, todos los animales corriendo sueltos por la calle, ¿no? No, yo tengo una gran fe en México y en el futuro, y en el cambio que va a haber en la gente. Porque pues todos estamos viviendo ahorita víctimas de conspiraciones. No, no, yo me voy a vacunar porque es una conspiración. Y sé que están haciendo esto. Dios mío, esto es un momento de reflexionar y pensar que realmente... Y que hay que cuidarnos. No, aparte que inofensivos estamos, que estamos realmente como un microbio tan pequeñito, una bacteria tan pequeña. Nos dan la torre de tal forma y nos pega emocional, nos pega económicamente, nos pega... Entonces, tienes que pensar que todo... Un umbral es muchas cosas. El primero que encuentras es una definición de diccionarios. En una escalera es el espacio que existe entre un escalón y otro. Es lo que tú entras a un umbral y luego... Cada vida tiene un edificio con puertas y ventanas. Entonces, tú abres la ventana y te asomas al umbral de lo que está pasando afuera. O el umbral del dolor. El umbral, por ejemplo, en esos hay tres umbrales. El umbral del nacimiento, el umbral, obviamente, del dolor y el umbral de la muerte. Entonces, te vas clavando en eso. Pero yo no me gusta ser filósofo, ni vas a soltarte palabras extrañas que de repente se vuelvan tan complicadas que nadie les entiende. No, quiero ser humano. Y eso es que me volví más humano. A mí me pasó así. Mira, te voy a decir algo. Yo le recomiendo mucho el libro. Yo lo estoy leyendo. Me está gustando mucho y me está dando mucha perspectiva de cosas distintas. En lo personal, Luis, siempre te lo he dicho, eres una persona que admiro mucho y ojalá que tengamos tiempo de platicar de tantas cosas que has hecho. Pero me gusta mucho esta nueva versión de Luis de Llano y la conocí en este libro donde les puedo asegurar que van a encontrar en estos relatos diarios, bueno, constantes de lo que Luis iba escribiendo durante la pandemia, van a encontrar muchas perspectivas distintas, muchas ideas distintas, muchas formas, muchos ángulos y aristas distintas. Decir, ay, caray, no lo había pensado así. Simplemente esta anécdota que contaste ahorita de la persona que chistosamente encontramos a la misma persona cantando, me gustó mucho, como dijiste, porque yo pensé que estaba loco y no, simplemente estaba siendo feliz, cantando sin pedir dinero y por qué no puedes salir y cantar en la calle. Porque además yo me acuerdo que yo pasé también y lo vi, y lo vi bien vestido, y lo vi tal y dije, ¿esta persona está pidiendo dinero o no? Incluso me regresé a verlo porque dije, ¿está pidiendo? No, no está pidiendo. Pero me gustó tu perspectiva de decir, no estaba mal. De hecho, estaba mejor que yo. Estaba festejando la vida y cantando porque no tienes que salir a pedir dinero necesariamente. Entonces, y me encantó el final, hasta que el VIP de nuestro celular no se pare. Entonces, la verdad, está muy interesante el libro. El libro se llama El Umbral. ¿Dónde lo pueden comprar? Lo pueden comprar, bueno, está aquí a la vuelta en Sanborns, está también en el sótano, está también en Gandhi, está también en los aires castellanos. Ya está también en electrónico, ya lo tengo en Amazon, lo tengo ya también en delirio.com también. Yo quiero terminar esta plática con una pequeñísima reflexión, nada más. Dice, yo lo que pasa es que, este libro habla de muchas cosas, no puedo pensar cuando el río suena es que agua lleva. Y en ser tan suspicadas quizás esté mi virtud o mi pecado. Tema de que esta serie de textos me comparto con ustedes a manera de autoconversación. Que he dicho que, de otra manera, el diálogo interno entre muchos yo, incluyendo esta loca de la azotea de la que mencioné, y que no me deja dormir la madrugada, los cuales conviven en mi mente, tratan de convencerse entre uno y otro a quién tiene o no razón cuando se escucha el ruido de fondo. ¿Es esto locura o sensatez? No lo sé, ni lo intento razonar, pero parafaseando a Edgar Allan Poe, que también usó muchos nombres de autores, diré solo que cuando un loco parece completamente sensato, es que es el momento, en efecto, de ponerle la camisa de fuerza. Está increíble. Pues bueno, búsquenlo, se llama El Umbral Bitácora de Mi Autoexilio, por supuesto, de Luis de Llano, y ya tendremos tiempo de platicar también de todo, todas las cosas de muchísimas, porque contigo podríamos platicar toda una vida de muchas cosas. Hablar de la televisión un día y hablar, vamos a hablar, ¿sabes qué? Hay que hablar bien ya de las cosas, estoy harto de hablar mal de, porque hablar mal de, quiere decir que no completamos el ciclo. Claro, sí, hay que hablar de todo, y como es. Gracias Luis, muchas, muchas gracias. Arroba.com, mi página es luisdellanomacedo.com Ok. Y ahí me manda, ya no se lee esto, y te manda a todas las redes. Y manda todo, pero creo que estoy subiendo todas las entrevistas que hago, todas las publicaciones, las promociones que estoy haciendo, y creo que estoy muy contento en una nueva faceta, ¿no? Hay que estar, Jordi, hay que estarse inventando, no puede estar haciendo lo mismo, porque, aunque ahora dicen que la televisión, la televisión, mira, el internet y el streaming es una película, es un feature, todo es como una película, el lenguaje de la televisión cambió la forma de verse, de hacerse, de venderse, y tú estás descubriendo, por ejemplo, que las redes te dejan más que la televisión restringida, que te están dejando más que, pues, esta televisión abierta que obviamente vivimos bajo el yugo del rey, rey ting, del dios rey ting, que nos acaba aflejando a todos, y que obviamente es otro momento, y es otra situación, entonces, muchas felicidades, que tengan mucho, mucho éxito, sigan adelante, y entretenganse a sí mismos, y entregan a todo mundo. Gracias Luis, muchas, muchas gracias. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, no le cambien, eso es Maná, y Joy, esa es mi religión, regreso, son las once cuarenta y dos, no le cambien. Gracias. 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 Gracias.